¡Hola chicos! Estoy emocionado. No sé por dónde ir. Está bonita la línea 6. Los carros grandes. Pero ¿sabéis qué? Lo sentí medio como estéril. Como ambiente estéril. Muy silencioso. Un centro de salud. Y eso no sé. Bueno, ese fue mi review de dos estaciones de la línea C. ¿Sópero qué? ¿Por qué toda historia? Toda historia es una historia de amor. Yo no puedo amar los 7 de los productos que usan. Ya chiquillas, voy. Un placer tenerte en mi blog y en el podcast. Y en todos lados. Maxi, como siempre me voy un poco más sabia. Necesitamos tener más conversas más largas. ¿Es que venís más seguido con nosotros con Wawa? No, sí, como más difícil salir. Hoy ha sido un día largo en la pega, no he grabado nada. ¿Cierto Miguel? Sí, un par. Hemos puro trabajado, puro trabajado. Pero lo lograremos, Sauce. Lo lograremos. Y yo confío en ti. Así que, ánimo. Nada, así que yo creo que es hora de ir al... Oye, pregúntale un árbol. Bueno, la pregunta para ustedes para esta semana era si eran de... Personas de mascota o no. Y si les gustaban... Los gatos o los perros. Y varios han sufrido las pérdidas de sus mascotas. Y siento que es la peor hueá de tener mascota. Pero vamos a las preguntas. ¿Por qué todos aman a Wawa Fett? Y la verdad, nunca me he sabido explicar ese amor por ese ser. Que salió en un par de segundos. En toda una saga. Katherine Silva pregunta. ¿Vas a reemplazar el cigarro con otra lusa? ¿Cuándo baja la ansiedad? Normalmente siempre reemplazo el cigarro con comer más. Así que tengo que cuidar ese lado de mi parte. Lo voy a reemplazar con hacer cosas y evitar la ansiedad. Tener un plan. Tener un plan B. Abordar las cosas. Básicamente la ansiedad es el síndrome de... Se sufre más la tarea que nos aborda. Y eso me provoca ansiedad. No sé cuándo baja la ansiedad, pero voy a trabajar para aborrarla. Voy a tratar de no... Tanto. Bajo Morales me pregunta. Ya extraño a los gatos. Sí. Los extraño. Me ha pasado que de repente estoy concentrado en algo más y no escucho andar por acá. Ahora igual llevan un poco afuera. Creo que son los rosarios de la costumbre. En realidad. Y sí. Los extraño. Bajo también me pregunta si tendría mascota en el futuro. Y por ahora no. No tengo pensado tener ni gatos ni perros. Bola tendría una tortuga. O un pescado. O sea, no. Un pez. El pescado me lo cuento. Para finalizar. Porotos, lentejas o garbanzos. Por orden desde... Oh, hace mucho que no los como a los comí hace poco. Garbanzos, lentejas y porotos. Pero todos me gustan. Marisa Gatica pregunta. ¿Cómo estoy? Buena pregunta. En realidad para mí es frígida esa pregunta. Porque normalmente no me la suelo hacer. Yo como que le doy nomás. Le doy para adelante qué hay que hacer. Que para dónde hay que ir. Y tal. Como no me la hago muy seguido. No tengo como... La cuestión es que tengo harta... ¿Qué hacer? Tengo harta pega pendiente. Pendiente porque pucha. Los gatos están con su dueña. Con la Monse. Porque nosotros ya no estamos juntos. Desde febrero. Y nunca se pasa bien. Terminando en relación. Entonces han sido... Estos tres meses han sido bastante exigentes en ese sentido. Pero igual me... 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 Tomaba mucho de mi energía. No hablar de esto en el vlog. Era algo que tenía muy presente acá. Tratar de distraerse de eso también es como... Toma energía. Uff... Estoy... Cansado. He hecho un montón de cosas. Sigo haciendo un montón de cosas. Y aún me falta mucho más. Me falta... Me falta crecer. Pero siento que... Voy... Bien encaminado. Estoy haciendo muchas cosas que quiero hacer. O sea, no... No me pesan. El vlog. El podcast. Hoy día... Incluso saqué un... Un artículo para Ixda. Son weas que a mí me hacen muy... Pero muy feliz. Tengo pega. Nada más. Y estoy entusiasmado de estar a la altura. No estoy como otras veces que no quería abordar el tema. Estoy como súper dispuesto a mirarme y ver... Ver bien todo lo malo que tengo. Y... Quiero ser mejor. Así que estoy... Estoy al leve. Así estoy. Estoy al leve. Sigue eso. Así estoy. El plan acá ahora es hacer cosas. Hacer cosas que no había hecho. Hacer cosas que he querido siempre hacer y las había pateado. Enfocarse en el hacer. El plan es como enfocarme en mí. En lo que yo quiero lograr. Y después es como empezar a abordar otras cosas. La ansiedad a veces es como que me traiciona. Está bien. Soy ansioso. Es parte de mí. Así que ustedes no se preocupen. Esto está claro. Hay un plan. Hay un... Todo está en marcha. Ustedes tranquilos. Yo nervioso. Este fue el episodio 312. Gracias por su comentario y sus preguntas. Y nos vamos a estar viendo pronto. En el siguiente vlog. De un vlog de Sopse. El outro. Hoy estuvo... Sí. Corta. Sí corte. Guardando. Guardando. El estudio liderazgo. No es que tenga acorde. Tiene bases. Y tiene disunidos. ¿Viste que no lo dije bien? Todo está bien. Todo está bien. En el kiddingo. Todo está ahí.